Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar, Panetones Victorias, Lotería Nacional, presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos como siempre. Gracias por la sintonía. Bueno, los días miércoles nos dedicamos a hacer un espacio a nuestros autores, a nuestros hombres y mujeres que se dedican a dejar un legado para nosotros. Y claro, yo digo, poco valoramos las biografías de seres que han tenido una riqueza en experiencias impresionante. Porque la vida había sido como un viaje, como un viaje donde vas llenando tu maleta de infinidad de experiencias. Y yo digo, qué difícil irse sin haber transmitido esas experiencias. Afortunadamente hay quien dedica un tiempo de su vida a transmitir sus experiencias en un libro. Y dejarnos un maravilloso legado que nos permita conocer, aprender, vivenciar junto a esa persona lo que ella en su momento tuvo como experiencia. El día de hoy estoy en compañía de una mujer nacida el 19 de diciembre de exactamente 65 años atrás, 5 años atrás del año 51. Ella es licenciada en pedagogía, pero además de la Academia de Georgia en México. Y bueno, muchísima actividad en su vida. Trabajó en periodismo, trabajó en la Cámara Junior, trabajó en muchas instancias. Doy la más cordial bienvenida a Patricia Collazo, que ha tenido la gentileza de dejarnos este material que se llama Cuentos sobre Analfabetismo. Hola Patricia, ¿cómo estás? Verónica, buenos días. Gracias por la invitación. Estoy presentando mi libro, que son Cuentos sobre el Analfabetismo. Lo que le pasa a un analfabeto. Lo que le pasa a un ser que tiene la venda en los ojos. Son 65 cuentos sobre tragedias del analfabetismo. Especialmente utilizo cuentos que he visto, ficción, y otra la realidad. Un cuento, por ejemplo, dice, una niña se enferma, su mamá la lleva al médico. Espera un ratito. Espera, déjame aterrizar un poquito en todo. Luego me vas a ir contando. ¿Cuál es la razón de que decidas por qué? ¿Quién te impulsa? ¿Eres tú sola la que toma la decisión? ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer este trabajo? ¿O escribías un diario y de ahí lo traspasas? ¿Cómo haces? Mira, yo soy pedagoga de profesión. Me ocupo del desarrollo integral y armónico de la persona, desde que nace hasta que muere. Un día estaba en Estados Unidos, en Nueva York, charlando así, cuando veo un periódico y digo, eso puede servir. Y empiezo a analizar el periódico. Y en el periódico pasado encontré historia, geografía, literatura, una redacción casi perfecta, mayúsculas, minúsculas, puntos, comas. Al hermano campesino le fascinaba la página deportiva. Y ahí empezó mi deseo de alfabetizar, mi deseo de hacer los cuentos sobre tragedias del analfabetismo. Yo siempre pensé que la labor de un ser humano es educar. Mi padre, un intelectual, el ingeniero Jaime Collez de España, catedrático universitario, me dijo, hay seis palabras que tienes que saber y que tiene que saber toda la humanidad. Dar, recibir, buscar el equilibrio, gracias, por favor y permiso. ¡Qué sabio! Me dijo eso y hasta el día de hoy, a mis 14 años me dijo, ahora que tengo 65 años, me sigue sirviendo. Lo que me dijo mi señor padre, mi amado padre. Y qué linda, qué linda experiencia de vida, qué gran material. Aquí tienes infinidad de fotografías porque tú has tenido una vida rica, rica en experiencia, rica en contacto, rica en, me imagino que en alegrías y tristezas, muy rica. Además que tú eras preciosa, sigues siendo, pero en tu juventud has llegado inclusive a ser Miss. Cuéntame un poquito de esa vida. Es una vida muy hermosa. Yo fui modelo profesional en la Academia Levy and Daisy Wendy. ¡Claro, famosa! Y yo modelé para la licenciada Daisy Wendy en el Lincoln Center de Nueva York, con los trajes de Daisy Wendy. También pasamos por muchas partes de Latinoamérica. Aquí modelé siete años, desde mis 14 a mis 22 años. Fui Miss La Paz en 1972. Concursé para Miss Bolivia en 1972. Ocupé el tercer lugar. Fue una experiencia muy hermosa que hasta ahora siento que me da mucha alegría de haber participado en ese concurso con las chicas más bonitas que habían en esa época. Pero luego empiezas a tener una actividad un poco más política o es una actividad de activismo. Es una actividad política. Candidaté a la vicepresidencia de la República con Carlos Terrate Reich en 1985. Fue una campaña muy linda. Propuse profesionalización técnica a los egresados del ciclo básico. Yo doy profesión en primaria a los egresados del ciclo básico. Yo educo desde el vientre materno. En kinder ya doy universidad, investigación y computación. Porque los niños están, las súper mamás que han educado desde el vientre materno, ya las preparan a los 12 años los saco profesionales. También me gustaría, eso te dejo a vos, escuelas a distancia. Utilizar el canal. Cuéntame un poquito más de lo que es el libro, porque ese es nuestro objetivo. El día de hoy yo te veo ahí con mujeres tan maravillosas como, por ejemplo, doña, doña, nuestra presidenta, nuestra única presidenta, mujer, Lidia Geyler, tu actividad política. En mi actividad política, Lidia Geyler fue muy amiga mía. Me enseñó mucho de política. La agradezco mucho porque ella me decía, hijita me decía, ¿vas a besar a la abuelita para ganar a toda la familia? Mira, qué sabia, ¿no? Eso me decía Lidia y yo lo puse en práctica porque me decía, si besas a la abuelita, a la lagas a la abuelita, toda la familia te agradece y vota por ti. Bueno, y aquí te veo pero con todo el mundo. Te veo con don Tuto, con don Jaime Paz. Te veo acompañada de, inclusive de este último presidente que hemos tenido en la transición, Rodríguez Belcé. Tú tienes una actividad muy intensa, pero ¿sigues haciendo política? No, soy presidenta vitalicia de la Sociedad de Arte de Bolivia. Auspicio conferencias, seminarios, exposiciones, presentaciones de libros, conceptos de música clásica, fotórica, lírica, ayudo a poetas, escritores, bailarines. Esa es mi actividad de ahora. Yo quisiera que cualquier persona que quiera un apoyo moral y material entre los artistas, llamen a Patricia Collazos Vasco P, al 681-69575, que yo los apoyaré en todo. Qué interesante. Ya te veo con una gran actividad. Ahora, me llama la atención porque dentro de lo que tú escribes en este, de tu libro y cómo trasladas tus experiencias a estas páginas, me hablas de un homenaje, si abres el libro, un homenaje al hogar San Ramón. Cuéntame, Patricia, porque esa es una experiencia fantástica. Sabes, Berito, fue algo muy especial. Murió mi esposo, el académico de la lengua española, el doctor don Jaime Martínez Salguero. Me quedé sola y decidí asilarme en el asilo San Ramón. Estuve un año. Quiero agradecer a las madrecitas por todo el apoyo, por todo el cariño. Me entregué a Dios y ayudé a las ancianitas a tener una vida mejor. Quiero decir que nací en San Ramón, reflexioné sobre mi vida y vi que esos momentos que pasaban allá eran los mejores momentos de mi vida. No veo ninguna fotografía de ese momento ahí. ¿Tienes alguna en el libro? No, no tengo, pero son momentos. Yo recuerdo tanto el asilo, recuerdo con tanto cariño. Fue una, comulgaba todos los días. O sea, era una conexión con Dios. Y como tú decías en las diosas, que vas a hacer tu radio espiritual. Y eso me gustó tanto. Yo dije, Albert Einstein decía, he conocido la fama, he conocido el poder y he conocido la riqueza. Pero lo más importante que he conocido es el amor. Y lo que Verónica Palenque da a los bolivianos es mucho amor. Me gustaría que todos los bolivianos les respondamos con la misma intensidad de amor que ella nos da. Qué lindo, te agradezco. Y cuando estuviste ahí, tú no eres pues una viejita, perdón que yo diga, ¿no? Pero no es una, sin desmerecer a quienes están en el asilo, no eres una viejita que tenga que estar siendo atendida. Tú al final la has ido a atender. Sí. Atendía a las viejitas, compartía con ellas. He tenido una experiencia muy linda, Berito. Pero dura también porque has visto una realidad. He visto la realidad de cómo envejecemos. Y cómo necesitamos de las madrecitas. Esas madrecitas que son una joya de la humanidad. Cómo se dedica a la gente más necesitada del mundo que son los ancianos. Yo creo que el premio Nobel sería para las ancianitas que estén con los viejitos. Y dime una cosa. Me decías que ahí tenías la experiencia, por ejemplo, de ancianos que ya son agresivos. O sea, realmente perdemos la noción de la vida. Perdemos la noción de la vida. Va pasando los años y nos estamos dando cuenta que no decimos lo que sentimos, sino lo que intuimos. Sí, claro. Ya es casi solamente unas reacciones intuitivas de la anciana. Intuitivas de la anciana. Pero una experiencia muy linda, Berito. Te ha gustado. Una experiencia muy, muy linda. ¿Cuándo decides salir? O sea, ya sentir que ya has satisfecho tu parte emocional y espiritual y vuelves otra vez a la actividad de todos los días. ¿Cuándo decides hacerlo? Decido salir cuando me di cuenta que no podía ir a un concierto, a una conferencia, a un seminario, a una presentación de libro. No podía estar con mis artistas, con los bohemios en el buen sentido de la palabra. Ahí decidí salir. Que es tu mundo, ¿no? O sea, estabas llenando un área, pero abandonando otra de tu vida, ¿no? Abandonando otra. Ay, ya. Y no hay problema. Tú sales tranquila del lugar. No, con besos, abrazos a todas las personas. Y siempre los voy a visitar. Es una experiencia muy linda, Berito. Muy linda. ¿Y a qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu actividad? Mira, yo veo acá una fotografía. Dice, tesis educativa, licenciada Patricia Collazo. Propone profesionalización técnica a los egresados del ciclo básico. En fin, o sea, tú tienes todavía muchísimos proyectos. Tengo muchísimos proyectos, especialmente el de periódicos pasados. A ver. En el periódico pasado, como te decía, hay historia, geografía, literatura, una relación casi perfecta. Mayúsculas, minúsculas, puntos, comas. Al hermano campesino le fascina la página deportiva. De gusto es sabroso. Y además, el gobierno está gastando en cartillas. Yo le propongo el periódico pasado, que es gratis y para otras personas basura. Es el texto más importante que yo he encontrado como pedagoga en el mundo entero. ¿Y cuál es tu propuesta? ¿Entregarles a ellos, hacer una recolección de periódicos? ¿Cuál es el proyecto? Y quisiera estar en el estadio y que los artistas me apoyen y que la entrada sea a periódicos pasados. Y actúen los mejores artistas que son amigos míos y que el gobierno, la posta, eso yo no utilizo para la alfabetización, sino para la posta alfabetización, que es una educación permanente y de por vida. El alfabetismo retrospectivo por desuso hace que se olvide. Ahí entra la posta alfabetización, ahí entran los periódicos pasados. Nuestras hemerotecas, ¿cómo están ahora? ¿Tú las has visto? Porque sí existe, creo que Razón tiene su hemeroteca, Página 7 también, pero es como en un abandono, no hay un acceso fácil de la gente, ¿no? Había el banco del libro que dirigía Nelson Larrea muy acertadamente, una persona cívica, una persona muy interesante. Ahí yo iba a revisar y consultar, investigar libros, ahí investigaba los periódicos pasados. Nelson Larrea hizo un trabajo muy, pero muy bonito en el banco del libro. Lo que estoy entendiendo es que tú planteas, y me parece fantástico tu planteamiento, muy interesante, muy acertado, lo que tú planteas es consolidar esa alfabetización a partir de la entrega de periódicos, que es sin duda una lectura más liviana, una lectura más sencilla, que entregarles un mamotreto de libro así, a quienes quieran seguir su alfabetización, y que de repente nunca lo van a terminar. Pero en cambio con periódicos pasados ellos sí se pueden nutrir hasta de historia. El individuo tiene la capacidad de discernir qué es sí, qué es no, qué le conviene, qué no le conviene, qué es profano, qué es sano. Mirá, te voy a contar una experiencia en Patacamaya. Estaba hace una reunión y las señoras ahí, huacas, huejas, mi hermanito, y había un periódico pasado votado en el piso. Yo levanto y digo, esta es una experiencia que voy a hacer con ustedes. Señoras, acompáñenme tres meses con este periódico que está en el suelo. Y sus esposos, bueno, aceptan. Pasan tres meses y las señoras hablaban con ese periódico pasado, el conocimiento científico de Nueva York, esto está pasando en Argentina, que el terremoto en tal lugar. O sea, les fascinó. Claro, además eran personas ya glamorosas. Con un conocimiento internacional. Ya, 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 con una hoja botada en el piso. Eso es lo que te dio la idea de esta fantasía. Y sabes que uno tiene los periódicos acumulados, yo a veces les digo, desháganse de esos periódicos, están todos. Y claro, puede ser un, y no hay, pues, temporalidad. No es cierto que el periódico mañana se pasa. Tú puedes agarrar, si quieres leer algo interesante, vuelves a leer un artículo. Hay todo, hay todo. Qué interesante. Bueno, cuéntame, ¿dónde encontramos el libro, por favor, Patricia? El libro lo regalo. ¡Ay, qué amada! Pueden llamarme a Patricia Collazos Vasco P al 681-69575 y tendrán un ejemplar de regalo. Muchísimas gracias, Patricia. Y decía, este es para mí, ¿no es cierto? Este es para vos y para las diosas que te lo dejaron. Me has dejado un montón de libros para regalarles a las diosas y yo les voy a hacer entrega una por una y espero tenerte en alguno de mis programas de aquí en adelante. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, iniciativas tan brillantes. Te agradezco mucho por haber estado en el programa. La cocina para los bolivianos es leer, 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 leer. Toda la razón. Así nos enriqueceríamos infinitamente. Un gusto haberte tenido en el programa. Bueno, cuentos sobre analfabetismo y un proyecto fantástico que ojalá lo tomaran en cuenta. Qué lindo sería repartir periódicos pasados a las comunidades. Ahí donde no llega un buen libro, un bestseller, ahí donde no llega absolutamente ningún material. La gente puede seguir leyendo aquello, puede conocer del mundo, del deporte, de diferentes facetas. Un proyecto bien lindo de Patricia Collazo que hoy estuvo en el programa hablándonos de este su libro Cuentos sobre Analfabetismo. Una pausa y enseguida regresamos. Quiero volar y descubrir el nuevo Tango. Con datos de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerán. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo Tango está por llegar.